Yo creo que más que nada son nuestras ganas, nuestra hambre de querer ganar y nuestra hermandad, porque nosotros no nos vemos como un equipo, nos vemos como una familia. La actitud, nunca dejar de vencer, estar perseverando y nunca que caiga la actitud, y la actitud en Mexicali fue puro para arriba. Se cumplió el objetivo, fueron los entrenamientos fuertes, duros, donde no descansamos, y pues ahí, siguiendo en su línea, se cumplió el objetivo, que fue subir a Primera División. ¡Qué boom! O sea, ganamos, estamos en Primera. Mire, como en la cancha, pues es trabajo, es el trabajo que se ha hecho, el trabajo que se realiza dentro de los entrenamientos, la preparación de los chicos, y sobre todo, pues la motivación que se les da. Yo con los muchachos he trabajado mucho esa parte de la motivación. Me he interesado mucho por su persona, de cada uno de ellos, en el aspecto de poderles apoyar en lo que uno pudiera, porque varios son de fuera, y a veces los noto así medios decaídos, y a ver, ¿qué traes? Dime, ¿qué pasa? Y ya tratamos de apoyarlos. En cuestión del equipo, ha sido un trabajo de motivación. Ahora que fuimos al AVE, yo les decía, nosotros no somos chiquitos, nosotros somos grandes, y vamos a hacer crecer esa universidad. Vamos a hacer las cosas bien, y nos va a salir bien todo. O sea, gracias a Dios, los cinco titulares, y platicamos mucho, yo platicaba mucho con Patrick, platicaba mucho con Reyes, y estuvimos en comunicación siempre tratando de subirnos la moral. ¿Por qué? Porque traemos, o sea, traíamos, y cada que, o sea, yo sé lo que trae un equipo, yo sé lo que tiene mi compañero al lado mío. Entonces, exigirle y tratar de dar ese más, es muy importante. Y siento que eso es lo que ayuda a callar bocas, o sea, tenernos esa confianza, tenernos ese apoyo cada uno, para poder dar estos resultados. Porque en realidad fue algo, pues tú sabes, o sea, fue algo que, boom, o sea, ganamos, güey, estamos en primera. O sea, fue algo maravilloso, y pues las personas, las mismas personas que enviaron esos mensajes, esas mismas personas, no, pues te dicen, no, carnal, disfrútate tu momento, de verdad, rifadote, o sea, felicidades. Y pues yo, ahí sí que nada más queda decir, gracias, güey, gracias, y pues es trabajo, o sea, vea que pudieras estar tú. O sea, no es que no pudieras estar, sino que nada más, pues no te gustó trabajar, o no te gustó este proceso, o esto, o sea, cualquier cosa que te haya incomodado es lo que no te hizo estar acá. Yo creo que más que nada son nuestras ganas, nuestra hambre de querer ganar, y nuestra hermandad, ¿no? Porque nosotros no nos vemos como un equipo, nos vemos como una familia. Este, diario, pues como nosotros decíamos, los que somos de fuera nos juntamos, así, no sé, en la casa de un compañero, en la casa de otro, nos juntamos a comer, nos vamos a entrenar juntos cuando son post-entrenamientos y demás, pues siempre es como que tratamos de ser una familia, ¿no? Porque, pues nosotros a lo mejor no tenemos más apoyo aquí, sino nosotros mismos nada más dentro del equipo, y pues es una hermandad, más que nada. La disciplina, y otra fuertísima, que yo creo que fue la que nos sacó adelante allá, que fue la actitud, o sea, la actitud, sabíamos que íbamos a competir contra los mejores de segunda división, dirán muchos, ¿no? Pues es que segunda división, pues varios de esas segunda división han estado en selecciones mexicanas, y en esos torneos largos, como es la AVE, pues lo que es mantenerse, y o sea, es la actitud, nunca dejar de vencer, estar perseverando, y nunca que caiga la actitud, y la actitud para allá en Mexicali fue puro para arriba. La maestra nos sentaba, nos decía, vámonos, va arriba, que esos que traen un trabajo más, vámonos, vámonos. Nosotros venimos trabajados y sabemos lo que tenemos, a jugarles, y con lo que salga, el resultado que salga, nos vamos a ir felices del juego, y nos fuimos muy felices todos agatecas y nosotros mucho más. El sacrificio que hemos hecho, de hecho, antes de irnos al Nacional, pues ella no nos dio vacaciones, nos quedamos Semana Santa entrenando aquí en Fresnillo, sacrificando, pues estar con nuestras familias, todo, y pues se cumplió el objetivo, fueron los entrenamientos fuertes, duros, donde no descansamos, y pues ahí, siguiendo en su línea, pues se cumplió el objetivo, que fue subir a primera división. Pues, o sea, faltaría mucho tiempo para describirla, a lo que yo la conozco, pero pues la describiría con trabajo, disciplina, con esas palabras básicas. Este, ella llegó a inculcarnos una, más que motivación, como un estilo de vida, de no, pues no dejarnos de que ser nada más buenos en nuestro equipo local, o, sino ella llegó a impulsarnos hasta nuestra máxima capacidad, y pues la describiría con trabajo, disciplina, y sería, o sea, sobrarían palabras para describirla. O yo, en mi punto de vista, al ver a la maestra, pues es una figura a seguir, ¿no? Es una persona, pues que, como si ya nos ha platicado, ha luchado por todo, y pues todos creo que alguna, alguna, algún tiempo de la vida, pues queremos tener eso, ¿no? Es una gran persona, la verdad, pues hemos tenido mucho apoyo de ella, yo en particular he tenido mucho apoyo de ella, y pues, desde que llegó hasta ahora, creo que hemos tenido como un contacto, una conexión muy buena y muy importante. Cada, cada coach tiene su manera de entrenarnos, sus disciplinas, su forma, su sistema, y todo eso, pero siento que con la maestra trae, trae un sistema que se entiende fácil, es un básquetbol sencillo, es un básquetbol de jugadas, es un básquetbol que, que cualquiera que juegue básquetbol a este nivel en el que estamos, ya de segunda división, de primera división, pues lo va a saber jugar, entonces, pues, es una manera fácil de adaptarse. Antes de salir a la semifinal, ya estábamos en el vestidor, estábamos a punto de salir, ya estábamos calentado y todo, y la maestra nos juntó de nuevo. Dicen, los mismos, este, nuestros mismos jefes, nuestros mismos compañeros, nuestros mismos excompañeros, pues nos desean que perdamos, que no pasemos, que no hagamos esto, y yo les diría que, que pues los resultados se van por sí mismos, se valen sus comentarios, y muchos de ellos me dijeron, ¿sabes qué? Me trago mis comentarios, se la rifaron, su actitud fue al 100%, y su básquetbol fue muy bueno, y me equivoqué yo, y espero que les vaya bien, entonces, les diría yo que, que sí que vengan a apoyarnos, pues porque a ellos también les gusta el básquet, o sea, ellos saben del básquet y todo, pues que vengan a apoyarnos y que sigan viéndonos jugar básquet, que pues para eso estamos nosotros aquí, no para hablar ni nada más, sino pues para divertirnos, que es nuestro objetivo principal, y demostrarle a toda esa gente que podemos jugar. Cuando perdimos el segundo juego de finales, me llegaron un par de mensajes acá de personas que yo aprecio, diciendo, no, pues ves, ahí están, pues no, no, no pelan, no valen madre, como dicen acá, entonces, y yo pues yo no dije nada, yo pues tranquilo, confiando, pues que perdimos por tres puntos, perdimos por errores, o sea, no perdimos porque no pudiéramos ganarles, sino perdimos por errores y desconcentración que se da por la inexperiencia. Los muchachos teníamos la deficiencia física, o sea, nuestro físico de nuestra etapa general no la hicimos, puesto que empezamos en el mes de agosto, entonces, este, no hicimos esa etapa, pero conforme fue pasando la competencia, estuvimos trabajando, incluyendo el físico y el demás trabajo táctico, porque ya estábamos en plena competencia, entonces, este, sí se nos complicó un poquito, pero al final de cuentas, el trabajo, el sacrificio que hicimos en vacaciones, porque fue en vacaciones, en el mes de enero, entrábamos el 28, entonces, nosotros empezamos el día 3, 4 de enero, empezamos a entrenar, y lo cité, y pues, que por qué tan pronto, y pues no querían, entonces, digo, miren, queremos resultados, tenemos que hacer ese sacrificio del que tanto yo hablo, ¿verdad? Mi expectativa es alta, porque sé que tengo a una de las mejores maestras de México, sé que vamos a hacer un buen papel, con este tryout se busca, pues, conseguir jugadores de división 1, yo, pues, daré todo para, pues, que mi equipo esté en los mejores, y mantenernos en primera división va a ser el objetivo del día de hoy. Sí, como dices, está muy pesado, yo estuve jugando un año en primera división, y fue, o sea, es muy diferente la primera, la segunda división, pero nos veo más con el tryout de hoy, nos veo fuertes, nos veo con la actitud fuerte, y más que nada, con las ganas, o sea, todos traemos ganas de mostrar a la gente, a todo México, que, pues, podemos jugar, que podemos jugar al mismo nivel que un TEC de Monterrey, que un UPAED, que un UDLAP, y, obviamente, las palabras no son los que, lo que hacen los resultados, sino el trabajo, y estamos dispuestos a trabajar. Pues, nosotros, de cara al torneo de división 1, este, vemos más que nada la preparación, nosotros no tenemos miedo, no tenemos miedo a escuchar un, un nombre, a X, que sea de primera división, no nos da miedo, nosotros estamos listos para enfrentarlo, hacer el trabajo que se tiene que hacer, y, pues, demostrar lo que traemos nosotros en la cancha, como siempre lo hemos dicho, no son otra cosa más que lo mismo que nosotros, ¿no?, personas con pies y manos que se dedican a jugar el mismo deporte. La maestra, esta señora, es la que ha subido los dos equipos con puro trabajo, o sea, con puro trabajo, y por eso mismo hay personas que no están, porque no les gusta hacer el trabajo, entonces, si no trabajas, pues, no tienes resultados, el talento, nunca, o sea, el talento te va a hacer que te vean, y vas a decir, no, pues, juega bien, está chido, pues, qué chido, pero el trabajo es el que gana los campeonatos, o sea, el trabajo en equipo, el venir, el estar aquí en un tryout, el, el no tener vacaciones, pues, yo no tengo vacaciones este año, o sea, hasta diciembre me voy a poner a mi casa y duele, o sea, te, 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 hasta cierto punto, hasta un punto te molesta, pero, ¿qué?, pero la madurez te ayuda a que ya no afecte eso, ¿por qué?, porque estás trabajando para algo bien, vienes de ganar un campeonato de segunda división, y, por supuesto, que no quiero regresar a segunda división, o sea, vamos a hacer el trabajo que se tenga que hacer para mantenernos y, pues, clasificar a ocho grandes, ¿quién quita?, si ya dimos un campanazo, podemos dar otro. Lo que tenemos que seguir es, seguir en ese, en ese plan de trabajo de, de, de familia, hacerlos sentir que, que son valiosos ellos para, para una institución, para una institución, para un estado, que son valiosos, y, y tenemos que, pues, reforzarnos, de hecho, lo tenemos que hacer, y, por eso es el tryout, para buscar talentos, para buscar gente que, que se integre al equipo, y seguir con ese, con esa mecánica, con esa estrategia que hemos aplicado, de hacerlo sentir que vale el equipo, que valen ellos como personas, como jugadores, como estudiantes, y que le tenemos que dar ese valor agregado a la universidad. ¡Gracias!